Hola, ¿qué tal? Es martes de Alerta Verde. Hoy conoceremos la historia de una pareja de búhos que sobrevivió gracias a la colaboración de toda una comunidad. Se conocen como Sijuda Sabana o Mochuelo de Madriguera, una intrépida especie de búhos que hizo su hogar en el medio del campo de prácticas de la Escuela Secundaria Miami Springs. Estos búhos son protegidos por el Estado porque es la única especie de búho que hace su nido en un hoyo, o sea, una madriguera. La especie se considera bajo amenaza y en declive, siendo la Florida su único hábitat en el sureste de la nación, situación que facilitó una rápida acción. Estamos aquí porque una pareja de búhos ha decidido crear su madruguera en el terreno y la escuela ha decidido dejar a esta pareja crear su nido para dejarle ver a los estudiantes esta experiencia en primera plana. No tenemos que salir a un museo ni a un zoológico a ver esos animales que están no solamente en peligro de extinción, sino que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del país. Según expertos, estos nidos se mantienen activos hasta inicios del verano, cuando los polluelos comienzan a independizarse. Los estudiantes han tenido la oportunidad de no solamente verlos, pero de aprender sobre la protección y la educación sobre estos animales. Se estima que por cada 12 crías, solo 4 sobreviven y por esta razón la escuela ha tomado medidas, siguiendo el Consejo de Conservacionistas. Empezando la temporada de pelota, hemos decidido proteger a los búhos teniendo una malla detrás para protegerlos sobre las prácticas. Los búhos ya terminaron su periodo de incubación y volaron a otro sitio, dejando atrás una experiencia positiva. La convivencia entre los estudiantes del plantel y los búhos de Miami Spring es un ejemplo de cómo al proteger especies en peligro, ayudamos a nuestro hábitat. Hasta la próxima. ¡Gracias!